Julio en la calle que llega a ti gracias a First Choice Automobile Javi Salsa Café Restaurante en Garfield, Nueva Jersey Lubiano Consulting Group Raeli La Vecina Multiservice Estamos aquí de nuevo en Salsa Café Restaurante Míralo aquí Salsa Café Restaurante Y hoy señores queremos hacer otro plato típico dominicano hermano Rafi Caciel y yo pero antes de ir por favor comenten denle like a este video y suscríbanse oiganme la suscripción de ustedes es lo más preciado para mí cuando ustedes se suscriben a este video ustedes me demuestran que les gusta mi contenido y lo que yo estoy haciendo el sacrificio que estamos haciendo por ustedes que es demasiado señores hacer este video cuesta así que por favor suscríbanse ahí miren eso no le cuesta nada ustedes de un segundo miren ahí abajo suscríbanse y ya vamos a cocinar hoy aquí en Salsa Café con doña Antonia que está allá adentro un pescado con coco dominicano me está gustando la cocina Raffio real bro me está gustando y ella me está enseñando que es facilísimo la cocina dominicana es sencilla así que vamos pues ya a cocinar un pescado con coco vengan conmigo pescado con coco dominicano señores pero están buenas las cosas aquí en Salsa Café miren los pedidos como son miren los tigres allá y ellos son los pedidos de aquí pero están de pinga los tigres unos pedidos de pinga que ustedes hacen en real Julio en la calle nunca lo oyó tú dale mira me dejó la mano acusame los tigres no sigamelo saludos mis gentes activo activo esto es siempre aquí es una pieza es una pieza La jefa allá siempre metiendo manos, esa mujer es la que más trabaja aquí, Dios mío. El hombre que tiene una empresa durísima y no me da una promo, pero yo lo quiero. Eso va, eso va para ti, mi hermano. Ahí vengo al trabajo, duro. Maldita cotorra. Guau, diabos. Maldita cotorra de Julio. ¡Antonia! Hola, mi amor, ¿cómo estás tú? Aquí de nuevo. Oye, a la gente le ha gustado el segmento, le gustó lo del mangú, tregol, pero a la gente, y yo vine de nuevo, ¿por qué verdad? Hoy yo la llamé a usted y le dije, yo quiero aprender a hacer un pescado con coco dominicano. Claro, así todavía se está sazonando. Entonces dígame, ¿esto es pescado primero? Un pescado está sazonado, un poco de vinagre, sal y orégano a gusto. Vinagre, sal y orégano. Tipo dominicano. No tiene algo más eso. Un poquito de adobo, pero no nada. Adobo, ok. Vinagre. Orégano. Orégano. Sal. Y un poquito de adobo. Y un poquito de adobo. Eso es lo que hay aquí. Todo que dominicano. Todo que dominicano. Vinagre, sal, orégano y adobo. Eso nada más tiene que eso. Ahora voy a proceder a freír. Ok. Usted lo va a freír ahora. El pescado. Vamos a freírlo. Para que yo le ayudo. Vamos allá. Vamos aquí. Para atender la freidora. Ok. Míralo aquí, señores. El pescado está bien. Ya está bien embalsamado ahí. Ay, qué rico saber. Ok. Vamos aquí entonces. Un pescado. Uno ya tiene. Y el otro pescado. Ok. A fuego lento ahí. A fuego lento. Fíjate que a fuego lento. Fuego lento. Métete ahí. Fuego lento. Adobo, sal. Orégano. Y qué madera? Y vinagre. Vinagre. Ok. Ahí se está friando el pescado. En lo que el pescado se está friando. Qué hacemos entonces? Voy a poner aquí. Hacer la salsa. La salsa. Vamos allá con la salsa. Vamos aprendiendo con doña Antonia. Cómo se hace un pescado frito con coco dominicano. Un poquito de ajo. Ajo. Ok. Tengo sasón preparado. Qué tiene ese sazón que usted le va a echar? Cebolla. Ajíes. Y apio. Apio solamente. Cebolla, ajíes y apio. Eso es lo que le llaman. Los boricos le llaman sofrito. Sofrito. Así mismo. Eso es lo que le llaman sofrito. Eso es cebolla. Cebolla. Cebolla que más? Cebolla, ajo. No. Cebolla, ajíes y apio. Cebolla, ajíes y apio. Cebolla, ajíes y apio. Eso es lo que le llaman sofrito, mi gente. Y esto es ajo. Ok. Déjenme yo ayudar aquí. Ok. Vamos aquí moviendo el sofrito. Un toquecito de orégano. Un toquecito de orégano. Es típico dominicano. Claro. Ok. Vamos aquí, señores. Un toquecito de adobo. Un toque de adobo. Ok. La salsa. Salsa de tomate. De tomate. Ok. Salsa de tomate, mi gente. Muy bien. Un poquito de sopita. Un poquito de sopita. Un poquito de sopita. Eso es para en otros países. Para la gente que no está viendo en otros países. Eso se llama caldo de pollo. ¿Verdad? De pollito. Puede ser caldo de pollo magui. Caldo de pollo nor, valga la cuña. O cualquier caldo de pollo. ¿Verdad? Caldo de pollo. Claro. Ok. Aquí entonces cebolla blanca y cebolla blanca y roja, mi gente. Pimientones. Pimiento rojo y pimiento verde. Ay, mi madre. Esto está cogiendo color. Está poniendo bonito esto, doña Antonio. Mira, ¿tú estás apagado aquí? Sí, yo lo tengo bajito. Ah, usted lo tenía bajito para que no se vaya... Procedo a echarle un poco de leche de coco. Oh, la leche de coco. Ay, Dios. Ya me está gustando. Leche de coco, leche de coco. No voy a ir a comer. Ok. Dele ahí, mene. Sabe cómo va a llegar el pásaro. Ok. Entonces, un resumen de todo lo que le echamos. Tiene... Ajo. Ajo. Cebolla. Ajíes. Apio. Y la cebolla. Y los pimientones internos. Y los pimientones internos. Todo eso aquí, señor. Las decoraciones. Ok. Ahí está todo. Tiene un toquecito de... Y los pimientones internos. Y los pimientones internos. De pimienta y orégano. De pimienta y orégano. Ok. Ay, ¿cuándo? Claro. Ahí está. Dámelo. Dámelo. Ok. Entonces, está haciendo como una especie de crema. Déjame ver el gusto. Sí, porque hay que probar. La vaina dominicana hay que probarla. Yo dije que con una receta específica... El producto de coco. Más coco. Ella lo va probando ahí para saber cómo es que va la vaina, señores. Esto es una crema que se va haciendo especial. Se la salsa. ¿No entiendes? Ven aquí rápido. Enfócame esta crema. Mira cómo se ve esa crema. La cremosa. Eso va cogiendo el gusto ahí. Eso va cogiendo el sazón, tú sabes. Ahí se van mezclando ahora todos los sabores en este momento. ¿Verdad, doña Antonia? Sí, señor. Y miren lo rápido que es. A veces uno se complica y uno dice, wow, pero cocinar es difícil. Pero usted como que lo hace fácil, Antonia. El sofrito hace todo. El sofrito hace todo. El sofrito. Si tú sofríes, la comida va a quedar rica. Porque el sofrito es que hace la comida. Ok, ok. Esa salsa también. Esa salsa, déjame ver, se ve buena. Vamos a echarle un poquito. Un poquito más de sopita, lo que le llamamos Carlos de Pollo, mi gente. Ahí, ahí tiene el toque. Mira, eso tuvo, eso está, Rafi, eso está en menos de cuatro, de dos minutos, ¿verdad? Tres minutos. Tres minutos ya es. Tiene más rápido que la salsa se cocina. Sí. Entonces ahora la salsa se cocina. Procedo a sacar el pescado. Sí. Esto es rápido, mi gente. Sacar el pescado frito. Ok. Ahora ya frío el pescado ahí, mi gente. Miren qué rico. Ya frío ese pescado. Que ya el pescado tenía, ¿qué era lo que tenía que usted dijo ahorita? Sí. Orégano, sal y vinagre. Puede ser limón también, pero yo le echo vinagre. Esto está bueno. Sabe a coco, sabe rico. Sí, pues con coco. Donde sabe a la tica. Ok. Yo procedo a entrar el coco. El pescado. Aguel, pecado. Uepa, señores. Mira, entonces ahora lo vamos a bañar como si usted se va bañar. Mira Julio cocinando, eh. Mi amigo, mi Che. Mira, esto tiene dos pescados. Venga a ver Rafi. Mira esto. Mira esta belleza Rafi, mira. Eso es lo que se llama pescado con coco Rafi. Pescado con coco. Mira qué belleza Rafi, mira. Ay Dios mío, pero qué belleza señores. Miren qué es rápido. También se hace pescado. ¿No ha pasado cuatro minutos y ese pescado está listo? Ya está. Y también se hace pescado helvido, es decir, natural. Es pescado guisado. Sin freírlo. Sin freírlo. Pero este es el pescado que te venden normalmente en la playa allá en Santo Domingo. Normalmente en la playa allá en Santo Domingo. Así es que lo va a hacer, miren, para que usted vea. ¿Tú sabes cuánto le cobran usted por un pescado de eso? Allá. Con Totoni. Allá le cobran 20 dólares por un pescado de eso allá en Santo Domingo. Voy a proceder a hacernos Totoncito. ¿Vende dólares en Santo Domingo mucho dinero? Para el pescadito. Entonces ahora aquí se está bañando. El pescado está ahogándose ahora mismo en la salsa. Miren, el pescado ahora se está impregnando del sabor, señores. Y eso está bañado ahí en la salsa, ese pescado. Bañado en esa salsa, señores. Miren, esa salsa maravillosa, Dios mío. No es por nada, pero mira, yo estoy antojado ya. Estoy un poco sudado, pero es porque estoy antojado de esa maravilla que ella está haciendo hoy. Señores, si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse a Julio en la calle. Miren, nada más usted tiene que darle el botón suscribirse y ya, nada más eso y ya. Julio en la calle. Díganme su receta. Si es diferente a esta. Y nada, aquí les dejo la dirección de salsa de café restaurante a la gente que vive en Nueva Jersey para que vengan por acá a comer la mejor comida dominicana con la chef madura, doña Antonia. Chef dominicana full. Ok, aquí tenemos los fritos, señores. Tenemos los fritos. Ahora se van a hacer los tostones. Son los famosos tostones típicos dominicanos, señores. Típicos dominicanos. Los tostones dominicanos. ¿Por qué quieres bajarlos, Antonia? Para que estén suaves. Y se puedan... Más rugiendo. Más rugiendo. Ok, ok. Porque hay gente que lo hacen así mismo. Pero yo no, yo lo majo. Usted lo maja siempre. Nosotros siempre lo manamos. Por aquí. Señor. En lo que ya está en eso. Mira cómo ha quedado esto, señores. Miren, miren. Mira Rafi. Mira. Mira eso, Rafi. Mira, mira, mira. Mira esa belleza. Mira, Rafi. Mira. Mira esa belleza, Rafi. Mira, Rafi. Oh my God, señor. Usted no se le antoja, mi gente. No se le antoja. A ver, miren. Salsa de café restaurante, señores. Mejor restaurante en Nueva Jersey. Y ellos lo hacen sencillo. Lo hacen. Que se vea sencillo. Que se vea. A lo natural. Y realmente. Eso es rapidísimo. Porque ella cocina con todo natural. Vamos aquí ahora. Mira, Rafi. Vamos aquí a proceder a echarlo. Ahora vamos a ver los fritos de nuevo. Los fritos, señores. Cuando ustedes lo hacen. Ustedes tienen que ponerlo dos veces. Para que ellos se queden corrientes. Ahí tú sabes. Para que queden dentro. Y ahora vamos a la parte de emplatar. Claro. O sea, de hacer que el plato se vea bien. Yo quiero que lo haga Doña Victoria. Porque ella es la profesional en esto. Ella es la que sabe hacer que eso se vea lindo. Yo lo que voy a hacer es un disparate. Si yo lo agarre lo pongo. ¿Vesla, Doña Victoria? Claro. ¿Lo comprende, mi amor? ¿Lo comprende, mi amor? Vamos allá. Ok. Vamos aquí, Rafi. ¿Lo comprende? Rafi. Róbate el show ahí, Rafi. Vamos ahí. Ay, Rafi. Ay, Rafi. Rafi. Ay, ay, Rafi. Mira, Rafi. Y eso aquí en Celsa Café Restaurante lo pidan mucho. claro, ay señores miren que maravilla señores ay señores ese es el pescado con coco dominicano señores, miren que cosa más linda, eso es lo que se llama una cosa preciosa mi gente, y ahora aquí, no puedo sacar esto ya, si suben ok, aquí están, ven a ver Raffi los totones los totones, unos totos grandes totones ok, ahí están los totones y ya eso está listo donde echamos el tono ok, aquí están los totones y nada vengan para acá señores, para hacerse café restaurante, y ahora viene la mejor parte, es cuando Julio, prueba el plato, y ahora esto es lo más importante déjame pedirle necesito un cubierto por favor, un cubierto ok, ahora viene la parte más importante señores aquí viene viene la parte cuando Julio, hay limosilla a mi gente le gusta echarle claro ahora señores, viene la parte en la que yo necesito probar esto pero me están dejando esperando el cubierto 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 lo que pasa es que ella no quiere salir en cámara ella no quiere ella no quiere salir ella no quiere salir ya dirita señores, miren esto viene ahora miren aquí yo les voy a decir a ustedes yo voy a poner a ver a Julio comiendo ahora no, yo quiero probar esto déjeme ver déjeme ver déjeme ver ok, miren yo les voy a decir ahora mismo señores si esto está bueno o si esto está malo Raffi, échale pa'cá ve Raffi, mira Raffi, mira eso es lo que se llama un pescado con coco bien hecho Raffi míralo aquí Raffi échale pa'cá Raffi, ven échale pa'cá enfócame de cerca Raffi eso es con estilo que Julio en la calle estaba comiendo vamos a coger el gusto parece te lavaro mi amor tengo que probarlo voy a probar otro pedacito hay ese sabor ese sabor como a coco que tiene miren y eso si fuera el coco guayado como natural de dominicano coco rallado más rico queda sabor a coco porque ese es de la tinta yo mejor lo fritico con esa agüita de coco claro eso es más bueno queda mira no le puedo decir todavía si está bueno déjame probarlo señores miren estoy probando yo no le puedo decir todavía la magnitud miren eso ese es el pescado con coco típico dominicano señores vengan para aquí para que salsa café vengan a salsa café a salsa café a comer pescado con coco déjame probarlo a la salsita tú quieres tú quieres señores miren vengan para hacerse café no tengo nada que decir la mejor chef dominicana la mejor dije yo la mejor chef dominicana Antonia vengan para hacerse café restaurante señores un espectáculo la comida de aquí comente, denle like y suscríbase, para mi es bien importante que usted se suscriba si usted ve este video y no se suscriba claro, suscríbase para mi es bien importante que usted se suscriba si usted no se suscribe, no está muy nada para que yo estoy trabajando, es para ustedes entonces comente, denle like, suscríbase Rafi Kassiel en cámara y nos vemos en el siguiente video en esto que se llama Voy en la calle y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video en el siguiente video en la calle